Nuestro grupo parlamentario ya dejó bastante clara la posición que teníamos el día que estuvo aquí el secretario de Estado presentando la comunicación anual, simplemente a modo de resumen y por reiterar algunos puntos. En primer lugar, que pensamos que la comunicación sí que puede ser un instrumento útil para el monitoreo, para la transparencia y la rendición de cuentas, siempre y cuando se presente antes del ejercicio al que alude. No ha sido el caso de esta comunicación anual por diferentes motivos, pero es que tampoco plantea nada más que no sea una mera relatoría de actividades y acontecimientos que van a tener lugar en 2018. No vemos línea política ni estratégica en esta comunicación, no vemos desde luego la que salió desde esta comisión para el dictamen del quinto plan director, pero es que no vemos ninguna línea política ni estratégica. Entonces, reclamamos aquí la participación activa del Parlamento, que se tengan en cuenta las consideraciones y propuestas que salen de aquí. Esperamos, tenemos esperanza en que el nuevo Gobierno así lo haga. En segundo lugar, insistir en la importancia de cumplir con el compromiso histórico del 07. Para eso necesitamos una hoja de ruta creíble que nos lleve a 2020 a un 04, cumplir con los compromisos internacionales. Entre ellos, la recomendación del CAC de la OCDE, que es la ratio de donación promedio de nuestra AOD, del 86%, que consigamos una buena implementación de la Agenda 2030 y, sobre todo, que nuestra AOD se oriente a cumplir con el objetivo último de la cooperación al desarrollo, que es la erradicación de la pobreza, así como que ésta se ascriba a los principios internacionales de eficacia del desarrollo. Porque pensamos que la comunicación anual es un documento estratégico, creemos que España tiene que ocupar un rol de liderazgo y de participación activa en los foros internacionales, en este sentido, en la Unión Europea. El Gobierno tiene que defender que la ayuda tiene que ascribirse a los principios internacionales de eficacia del desarrollo. Por ejemplo, en la cuestión migratoria no puede estar condicionada la ayuda a la cooperación de los países beneficiarios, a las cuestiones migratorias como los controles fronterizos, como los acuerdos de reamisión o como la gestión de los flujos migratorios. Y, en este sentido, hemos visto que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado una buena muestra, parece ser que va por el buen camino, pero queda camino por recorrer. Y, por eso, es tan importante que defienda esta línea en el futuro marco financiero plurianual, así como en la relación con los países ACP. En el CAC también es muy importante que el Gobierno defienda qué rol va a jugar el sector privado, que siempre respete los principios de transparencia y de responsabilidad, promoviendo prácticas comerciales éticas y sostenibles, que ese rol del sector privado sea apoyo, tal y como salió de esta comisión en el dictamen al quinto plan director, y en línea con lo establecido en la Agenda 2030. Voy terminando con la importancia de los foros internacionales, precisamente por la estrategia que debe defender esa comunicación en el G20, apostar por la justicia fiscal a nivel internacional, la relación con Iberoamérica. También es muy importante que orientemos nuestra relación a la promoción de la integración regional, la consecución de los ODS y la promoción del comercio justo. Y, finalmente, una cuestión que no es menos importante, la cuestión de género, también lo decíamos hace una semana. Es cierto que la comunicación anual la aborda, pero la aborda como prioridad sectorial. Es importante que tengamos en cuenta que parte de un error de base, tiene que ser un eje transversal a toda nuestra acción política, la de cooperación y también nuestras acciones exterior. En definitiva, hemos visto buena sintonía con el resto de propuestas del resto de partidos políticos, así que creo que va a salir todo positivamente. También esperamos la nuestra. Y, de nuevo, reiterar que esperamos que el nuevo Gobierno tenga en cuenta las posiciones y las propuestas que salen de esta comisión. Gracias.